En este nuevo episodio del podcast te quiero hablar de cómo puedes tener WhatsApp en el escritorio, pero no directamente desde el navegador, sino una ventana única y exclusivamente para WhatsApp. Existen muchas aplicaciones que te permiten hacer esto o que te permitían o que en un momento determinado te permitieron, pero actualmente o con el paso del tiempo esas aplicaciones o bien han dejado de mantenerse o bien han añadido tantas características que realmente es imposible de utilizar. Y al fin y al cabo, ¿tú qué es lo que quieres? Pues lo único que quieres es utilizar WhatsApp. No quieres nada más. Entonces el resto de cosas, el resto de añadidos que llevan esa aplicación, lo único que hacen es sobrecargarla y que al fin y al cabo consuma muchos más recursos. Algo que no nos interesa. ¿Para qué? En este sentido, lo que te voy a sugerir en el episodio del podcast de hoy es que combines Firefox con WhatsApp y que crees una aplicación específica para WhatsApp, pero sin ningún tipo de complejidad. Algo realmente sencillo. Vaya, tan sencillo como que te voy a dar una línea de terminal para que lo instales. ¿Y por qué Firefox? Bueno, a mí me gusta mucho Firefox y al final he buscado la combinación perfecta, intentando adaptar una serie de características que son muy interesantes de Firefox precisamente para utilizarla junto con WhatsApp. Y esto es un poco de lo que te voy a hablar en el episodio del podcast de hoy, de WhatsApp y un poquito también de Firefox. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 221, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que te puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, vamos directamente al turrón, sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20 mil, como decía el juego. ¿Por qué WhatsApp? Es posible que te estés preguntando ahora por qué me ha dado por WhatsApp o... Bueno, la cuestión es que yo, como bien sabes, soy un acérrimo defensor de Telegram. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo por todas las posibilidades que ofrece. La facilidad de crear un bot, un bot que me ha permitido integrarlo con cualquier otro servicio del que esté utilizando. Pues actualmente, por ejemplo, como he comentado en algún otro que otro episodio del podcast, lo estoy utilizando para monitorizar las copias de las bases de datos que tengo puestas en el servidor, básicamente para mi página web. De manera que cada vez que hago una copia de seguridad, pues directamente me informa de que la copia de seguridad está hecha. Y no me tengo que preocupar de mucho más. Y esto es una de las grandes ventajas que yo le he encontrado a Telegram. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que como aquel, el que golpea primero, golpea dos veces y en este caso WhatsApp ha aparecido el primero y ha golpeado dos veces. Y es indudable que hoy por hoy se lleva la mayor tasa de mercado. Así que un usuario que se quiera venir a Telegram, digo, perdón, que se quiera venir a Linux, pues se va a encontrar con que en el escritorio no tiene una aplicación de WhatsApp. Va a tener que utilizar directamente el navegador. Bien, bueno, pues tampoco es ningún problema. Ahora se trata un poco de darle un paso más, una ayuda más para que esto no sea ningún trauma, para que tenga una aplicación que directamente desde el menú de aplicaciones o desde el lanzador pueda iniciar WhatsApp sin tener que configurarla ni tener que hacer cosas extrañas, sino simplemente ahí, sencillo. Y además, súper intuitivo y sin ningún tipo de complicaciones, intentando sobre todo reducir el consumo de recursos. Al fin y al cabo es una aplicación realmente sencilla, es una aplicación de mensajería. No necesitamos montar o construir un arco de iglesia para una aplicación de mensajería. En este sentido, pues la combinación, como he dicho en la introducción, de Firefox, la tecnología esta que está ahora disponible con el WhatsApp, pues es una buena solución. ¿Y por qué ahora me ha dado por esto? Bueno, la cuestión es que hace unos días o unas semanas me escribió un lector del blog, un seguidor, y me comentó, pues eso, que quería utilizar WhatsApp directamente desde su ordenador y sin tener que acceder a la web, sin tener que levantar o abrir Firefox para poder utilizarlo. Firefox o Chrome o el navegador que utilice. En este sentido, pues claro, en diferentes artículos a lo largo del blog he ido comentando diferentes aplicaciones que han ido apareciendo, posteriormente han desaparecido y luego han aparecido otras, que es un poco lo que decía. Al final, una de las grandes ventajas que tiene el open source es que cualquiera puede desarrollar una aplicación, pero claro, el inconveniente de esto es que si no hay más mantenedores o no hay más personas que apoyen el proyecto nada más que el que inició esta, pues al final la aplicación puede terminar por morir. O simplemente, pues se hace un fork y desde ese fork, pues las características adicionales que se incorporan no son de tu agrado o simplemente que se deja morir. En este sentido, una solución más que interesante es acudir a aplicaciones con solera, aplicaciones de toda la vida. ¿Y qué aplicación de toda la vida conoces con más solera que pueda ser Firefox? Firefox es una de esas herramientas que tienes desde hace muchísimos años a tu disposición para hacer, pues todo este tipo de cosas que yo pretendo hacer, por ejemplo. Y en este sentido, el objetivo era pues integrar básicamente WhatsApp con Firefox. De manera que cuando tú llamaras a WhatsApp, cuando tú desde un menú iniciaras WhatsApp, pues se abriera la aplicación. ¿Y cómo está hecho esto? Bueno, esto se está hecho con SSB. Ciertamente hace no mucho tiempo que leí que Firefox había habilitado la opción denominada Site Specific Browser, que es una opción que por defecto no viene habilitada. Una opción que lo que te permite es, en pocas palabras, tener un navegador exclusivo para un sitio web. Así de claro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues lo que quiere decir esto es que se trata de un Firefox deshafinado. ¿Por qué? Porque quita todo lo que le sobra a Firefox. Pues básicamente no necesitas la barra de herramientas, no necesitas el menú, no necesitas otras opciones adicionales, no necesitas complementos, todo ese tipo de cosas, no las necesitas. Y como no las necesitas, pues te las quita. Entonces, la tecnología SSB, Site Specific Browser, básicamente consiste en eso. Una aplicación para un sitio web. De manera que cuando tú lanzas esa aplicación, se va a abrir sola y exclusivamente para ese sitio web. ¡Perfecto! Es una solución perfecta. ¿Por qué? Bueno, básicamente por lo que he comentado anteriormente. Porque evitas sobrecargar Firefox, el navegador, con todo ese tipo de cosas adicionales que no vas a utilizar. Al final, solamente quieres mandar mensajes y recibir mensajes. Para esto es perfecto. El siguiente paso, ¿cuál ha sido? Bueno, pues el siguiente paso ha sido habilitarlo. Habilitar SSB, que como te digo, viene deshabilitado por defecto, es muy sencillo. Simplemente en la barra de navegación tienes que escribir about dos puntos config y buscar browser SSB en Ablet. Verás que está deshabilitado, lo que tienes que hacer es habilitarlo. Una vez habilitado, no me acuerdo, te soy sincero, si tienes que reiniciar Firefox. Pero bueno, esto es sencillo. Reiniciar Firefox y empiezas a trabajar otra vez. Cuando quieres crear una aplicación, cuando quieres crear una aplicación para un sitio web, lo que tienes que hacer es, en los dos puntos que aparecen en la barra de navegación, en la parte derecha, al pulsarlos, verás que aparece una nueva opción. Una nueva opción que dice Use this site in app mode. Eso es lo que tienes que hacer. Pulsas ahí, Use this site in app mode. Y lo que te creará directamente es ese navegador específico para ese sitio web, que se te va a colocar en otra nueva opción que está en el menú de aplicaciones, en la hamburguesa que hay a la derecha de todo, donde irán apareciendo todas esas nuevas aplicaciones. Sencillo, ¿no? Esto es súper sencillo. ¿Qué pasa? Bueno, esto está bien, pero tiene un inconveniente. Tiene un inconveniente que seguro que ya has visto, y es que necesitas abrir Firefox para abrir una aplicación SSB. Claro, esto precisamente no es lo que tú andabas buscando. Tú lo que andabas buscando es una aplicación que la pudieras lanzar con independencia por completo de Firefox. Bueno, pues este es el siguiente paso que he hecho. Buscar una solución para esto. ¿Y qué mejor solución? Bueno, pues aquí entra como de costumbre, como era habitual, la magia del scripting. Se trata de hacer un sencillo script que lo que permite hacer todo este tipo de, o toda esta operativa, pero de manera completamente automatizada, sin tu intervención absoluta, sin que tengas que hacer absolutamente nada. Así de sencillo. Y para ello, evidentemente, te recomiendo, como de costumbre, el tutorial sobre scripts en VAS, que lo tienes disponible y te he dejado un enlace en las notas del podcast, para que veas cómo puedes hacerlo. No solamente esto, como el script que he utilizado para crear todo esto está disponible, pues lo puedes estudiar, mejorar y, si quieres, proponer una nueva versión con las características nuevas que tú consideres. Así, a continuación, lo que voy a hacer es un poco contarte cómo he creado la solución, qué solución le he dado y cómo lo he hecho. Lo primero ha sido utilizar los perfiles de Firefox. Es decir, he creado un perfil en Firefox para WhatsApp. Verás que el objetivo, básicamente, era crear un perfil específico para cada una de las aplicaciones que quieras montar. Yo, en particular, la he hecho para WhatsApp y, como verás, para otra aplicación que te contaré a continuación. Pero se trata de un perfil específico, de manera que todo lo que hagas con ese perfil no repercutirá en tu perfil principal, en tu perfil que utilizas habitualmente para navegar. ¿Pero qué es eso de un perfil para Firefox? Bueno, un perfil en Firefox no es más que el lugar, el sitio donde guarda toda tu información personal, contraseñas, preferencias de usuario, marcadores. Todo eso lo guarda en un perfil. Entonces, tiene mucho sentido crear un perfil para una aplicación porque lo que hagas allí va a quedar en ese perfil. Si el día de mañana, por lo que sea, te cansas de utilizar WhatsApp y decides por fin migrar a Telegram definitivamente, pues simplemente lo que tienes que hacer es borrar ese perfil. ¿Y dónde se encuentra ese perfil? Bueno, pues ese perfil se encuentra directamente en tu directorio de inicio, punto Mozilla, barra Firefox, y dentro de Firefox hay diferentes perfiles. El directorio de los perfiles es un poco raro porque tiene unos caracteres, vaya, aleatorios, cinco, seis o siete caracteres aleatorios, punto, y el nombre del perfil. Por ejemplo, yo, utilizando esta herramienta, te va a crear un perfil que será esoscaracteresestraños.whatsapp. Así de sencillo. Y esto es lo que básicamente utilizo. Otra de las características que tiene, evidentemente, y que he comentado anteriormente, es que necesitas imperiosamente poder iniciar esta aplicación directamente desde tu menú, desde tu lanzador o desde donde tú la quieras llamar. Pues entonces esto lo que implica es que tienes que crearte un lanzador. Un lanzador que es relativamente sencillo de crear. Al final, un lanzador no es más que cuatro, cinco o seis líneas donde te dice el nombre de la aplicación, una descripción, la línea de comando que vas a utilizar para iniciar y si tiene un icono. Y precisamente esto es otra de las cosas que tiene. La cuestión es que para crear esta solución lo que he hecho ha sido crear un icono específico para whatsapp. ¿Por qué crear un icono específico para whatsapp? Te estarás preguntando. Me lo podía haber traído. Bueno, la cuestión es que lo he hecho en svg. Lo que he hecho ha sido basarme básicamente en el logo de whatsapp, pero lo he simplificado al máximo. Lo he simplificado porque al final el svg, si miras el código, verás que son líneas de texto. Cuanto más simplificado es el icono, pues menos líneas de texto. Y lo que no quería era hacer ahí un script kilométrico. Quería hacer un script muy sencillo. Un script con pocas líneas de código. Y en esas líneas de código está incrustado directamente el icono. De manera que cuando tú ejecutes ese script, lo que te va a crear directamente es el icono. ¿Dónde crea el icono? Bueno, pues el icono lo crea en un directorio que se llama local, bueno, punto local barra sar barra icons en tu directorio de inicio. Ahí es donde va el icono. ¿Y cuál es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es crear el lanzador. Ya has creado el icono, pues creemos el lanzador. El lanzador, igualmente, como te he dicho anteriormente, pues son cinco o seis líneas de código. ¿Y dónde va? Va en el directorio punto local barra sare barra aplicaciones. Allí es donde está. Con el script que te voy a decir a continuación, todo esto lo crea. Te crea el profile para tu, perdón, el perfil de Firefox. Te crea el icono y te crea el lanzador. Y en unos pocos segundos ya tienes disponible tu propia versión de WhatsApp. La primera vez que lo utilices evidentemente vas a tener que sincronizar con tu móvil para que, como sabes, necesitas que el móvil esté encendido para que funcione WhatsApp. No como pasa con Telegram. Pero bueno, es así. Vale, ahora ya te he contado todo como es, pero te estarás diciendo, ostras, pero esto del scripting, a mí que no me va mucho, ahora tengo que hacer esto. Bueno, pues lo he hecho muy fácil. Al final te he puesto en las notas del podcast una línea, una línea de terminal que tienes que copiar y ejecutar. Y con eso, utilizando tu usuario, no necesitas ni ser administrador ni nada. Evidentemente lo tienes que utilizar con tu usuario porque lo que vas a hacer es crear un perfil específico para tu usuario. Con lo cual es condición sin ecuánum que tengas Firefox y que lo hayas iniciado al menos una vez. Vale. Y una vez hecho esto, simplemente vas a ejecutar una línea de comando, como te digo, un wget menos o y vaya, un chorizo enorme, lo copias, lo pegas y ¡pam! Magia. Hecho. Por supuesto, te invito a que visites la página de GitHub donde está el repositorio y que veas exactamente qué es lo que estoy haciendo para que veas que allí no hay ni trampa ni cartón ni estoy haciendo ninguna cosa extraña. Así, en un momento, como te digo, vas a tener un lanzador de aplicaciones para tu aplicación de WhatsApp. Sencillo, práctico y vaya, en un momento. Dicho esto, hace unos pocos episodios del podcast estuve hablando también de otra aplicación, de otra aplicación que utilizo de manera habitual, que es Todoist. De esta manera, igualmente, pues aprovechando que lo había hecho para WhatsApp, pues digo, ¿y por qué no? También una aplicación o un lanzador de aplicaciones o una aplicación SSB específica para Todoist, igual que esto se puede hacer para todas las que quieras. Vaya, básicamente sería hacer una y subirla al repositorio y a partir de ahí descargarla. De la misma manera, lo que he hecho ha sido, pues, básicamente crear otra línea que también puedes copiar e instalarte tú también tu Todoist. Decirte que la primera vez que se inicia Todoist es un poco distinto a la de WhatsApp. Es un poco distinto en tanto en cuanto resulta que la primera vez tienes que activar el usuario. Con lo cual, se va a abrir una ventana adicional. Pero esto solamente sucede la primera vez. A partir de ahí, ya no vuelve a suceder nunca más. Con lo cual, vas a tener una ventana de navegación, un navegador, un navegador específico para Todoist y un navegador específico para WhatsApp. Así de sencillo. Y poco más. Simplemente te quería contar esto para que tú también le puedas sacar el máximo provecho posible. Si eres un usuario de WhatsApp, ya sea por que lo sufres o simplemente porque lo necesitas, pues esta es una solución muy sencilla, muy práctica y, como ves, muy rápida de implementar. Nada más. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Espero que lo disfrutes. Te agradecería, como te digo, de forma normal. Intento no ser muy pesado, pero bueno, de vez en cuando se me va un poquito la pinza. Que me dejes una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, pues para dar a conocer este proyecto y para que otros muchos puedan también disfrutar de Linux, ya sea en el escritorio o en un servidor web, donde quieras. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Si quieres suscribirte a esta red de podcast, simplemente añades el feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Y poco más que decirte. Como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ir con Linux y creando tus propias aplicaciones SSB, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.